Este cuadro como pueden ver Vamos a ver que tal queda la bicicleta Hola amigos como ya vieron en el título del video El día de hoy vamos a restaurar una bicicleta que encontré en la calle Básicamente va a ser una restauración premium porque le vamos a meter piezas nuevas Y vamos a ir a regalársela a un super fan del canal Un suscriptor que es así de hueso colorado Bastante cool ese niño y que está progresando bastante en el BMX Entonces yo creo que le va a servir, chequen el video Y bueno amigos esto no es clickbait Si este video llega a los 10 mil likes Voy a regalar mi par de llantas a alguno de los suscriptores Así que denle con todo a ese botón porque va a estar chido Pues bien amigos como vieron en el título El día de hoy va a ser un video un poco diferente a los demás Y esto es porque pues encontré un cuadro abandonado para BMX Y mi misión del día de hoy ya no va a ser ir a grabar este video Sino regresar a casa y restaurarlo Así que acompáñenme porque va a estar chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me llevé un recuerdito del día de hoy a la casa Pero todo bien Hola amigos Pues estaba haciendo mi grabación como de costumbre Pero esta vez pasó algo muy interesante Porque de lejos pude encontrar Este cuadro como pueden ver Y bueno amigos el cuadro ya es algo viejo Le hace falta un retoque de pintura Es estándar como pueden ver Pero se puede hacer algo chido con él Así que estoy seguro que si le ponemos las piezas adecuadas Vamos a dejar una bici bastante cool con esta estructura Bien creo que le voy a pedir ayuda a una marca que me ha estado patrocinando Ustedes ya la conocen Se llama Mutante BMX Voy a ir a su tienda y voy a ver si me pueden dar algunas piezas Algunas partes para armar esta bici ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bien amigos, estoy muy motivado porque la marca de Mutante BMX se unió a este proyecto y me mandaron estas piezas para terminar de armar la bicicleta como pueden ver entonces esto va a estar bastante épico, bastante chingón porque le vamos a poder meter piezas de buena calidad y la bici va a quedar bastante cool, así que vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en el canal quieren una bici gratis Y estoy seguro que algún día También ustedes la van a tener Así que Carlos se la ganó Porque cuando lo conocí Él se fabricó sus propios stickers de Boom BMX Algo que casi nadie ha hecho O que nadie ha hecho Entonces tú te la ganaste nada más Por eso carnal, por tu creatividad Chingón Un huevo chingón De Batman y todo el pedo ¿Qué tal? ¿Quedó mejor no? Sí, hasta mejor no se me mueve Lo importante es que no se mueva Porque si tienes un casco que se te mueve De todo momento no te sirve de nada Amigos, esta es la anterior bici de Carlos Con sus stickers ahí de YouTube y de TikTok Carnal, yo creo que lo único que vas a extrañar De la otra bici son tus stickers Ni modo, luego compras unos nuevos Estamos aquí con Jonathan, amigos Nos va a presumir sus rodilleras Boom Riders Boom Beach para MTB ¿Qué tal te han salido, carnalito? Mejor es, la otra vez me salvaron de una buena Le salvaron sus rodillas Así que ya saben, entren a la tienda Yeah Pues bien, amigos El plan salió a la perfección Este chico Por fin tiene su nueva bicicleta Está bastante feliz y motivado Y pues se lo merece por ser un buen fan del canal Así que ustedes también pueden ganarse una bicicleta Vamos a estar trabajando para armar más bicicletas Así que Motívense banda Comenten, dejen sus likes Suscríbanse Ya casi llegamos al medio millón Entonces se va a poner muy bueno Porque mientras más suscriptores tengamos Más regalos va a haber para todos ustedes Así que Échenle ganas, amigos Y nada Sigan motivándome Para Traerles más regalitos Y es todo banda Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Suscríbanse Y nos vemos pronto Boom